Muy bien, voy a iniciar con la parte política de esta noche, pero antes de ello, los invito al Hotel Atlantis Plaza de esta ciudad. Atlantis Plaza es un excelente hotel en Cúcuta, con cómodas habitaciones, la mejor atención y todos los servicios que reclama el turista en nuestra capital. Atlantis Plaza está ubicado en la calle Octava, entre Avenidas Séptima y Avenida Octava, para cualquier reunión política también, en Atlantis Plaza. Los políticos nuestros están ideándose todas las estrategias posibles para conseguir el mayor número de electores. Las imágenes que ustedes ven corresponden a un trabajo político que realizó el pasado fin de semana en la central de abasto de Cúcuta, el doctor Efraín Torrado. Se le midió a la central de abastos que muy poco se le miden. ¿Por qué? Porque confluyen muchas personas que poco practican o poco les interesa el tema político. Efraín Torrado estuvo allí, saludó a las diferentes personas que estaban en el lugar, fue con una comitiva bastante grande a 100 abastos en la ciudad de Cúcuta y pudo por lo menos acercarse a este sector que es importante en materia electoral y que puede significarle de todas maneras algunos votos de opinión. Posteriormente Efraín Torrado estuvo en el sector de Torcoroma, invitado por empresarios y habitantes del sector. Las estrategias políticas ganan fuerza, faltando sólo 28 días para el proceso electoral. Poco a poco el Hotel Cariongo Plaza está recuperando todas sus actividades. Ahí están las imágenes que venimos mostrando desde hace aproximadamente 20 días. Habitaciones totalmente remodeladas al gusto de los turistas, todas recuperadas en su gran mayoría. El lobby, el restaurante, la taberna y marcha del proceso de construcción del centro de convenciones del Hotel Cariongo Plaza. Excelente hotel para visitar también en la ciudad de Pamplona. Las cámaras de la mira también tuvimos la oportunidad de acompañar al aspirante a la Cámara de Representantes, Carlos León, quien trabaja en fórmula política con el senador de la República, Juan Manuel Corzo. Estas imágenes corresponden a una visita que realizó el candidato el pasado fin de semana al municipio de Los Patios, en el sector de Paso Fino. Un buen número de personas acompañaron el proyecto de Carlos León, que poco a poco se mueve dentro de las cámaras con mayores posibilidades de llegar al Congreso de la República en compañía, desde luego, Juan Manuel Corzo, quien en mi criterio, en mi criterio, mantendrá su credencial de senador y desde luego permitirá que Carlos León también esté en la Cámara de Representantes. Los dos, tanto León como Juan Manuel Corzo, han sido exitosos en este proyecto político. El senador de la República, Juan Fernando Cristo, volvió a reiterar hoy a los medios de comunicación que su partido sí llegará a 50.000 votos en la lista de Cámara de Representantes. Juan Fernando Cristo sostiene que el partido hoy es diferente a hace cuatro años en materia electoral. Tiene más concejales en los diferentes municipios. Tiene más concejales en la ciudad de Cúcuta. De dos pasaron a cuatro. Y hay incluso algunos socios nuevos que llegaron al partido liberal. En la asamblea las cosas marchan bastante bien. Por ello, Juan de Dios, perdón, el doctor Juan Fernando Cristo considera que el partido sí va a alcanzar los votos que se reclaman para superar el umbral y alcanzar la cifra repartidora. Lo que le permitiría al partido, oígase bien, al partido liberal recuperar la Cámara que se perdió hace cuatro años que tenía en su momento el doctor Armando Amaya. Las mejores posibilidades dentro de la lista la tienen Octavio Martínez y Alejandro Carlos Chacón.